¿Cómo están gente? Estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez con... ¿Con peor? Violables de la selva ¿Te vas a violar? Ay no, pues no me apoye ¿Cómo están gente de YouTube? Dejame... Ay yo no he dicho eso Carajo pues 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 Yo no he dicho eso ¿Cómo están? Un chorizo No hay live No hay live No hay live ¿Y qué le importa? ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? Corre, 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 corre Corre, corre Corre, corre, no No, no Tenía el último trasero No ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? La torta con su hermana en la gordota Veee, no veee, veee, vee, vee, veee, 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 muere. Soy Terminator, Torre, no, Terminator, Torre. No, ¿quedes tu pelo en el caldo? No, no, pelo en el caldo. A ver, municiones, no, no tengo balas, no me hagan daño, no me hagan daño, no me hagan daño. ¿Qué es eso? Un caldo en el pelo. Un caldo en el pelo, ¿qué? ¿Cómo así? Un caldo en el pelo, no tiene sentido. ¡Corre! ¡Really, niggas! ¡Really! ¡Ay no, no! ¡Muere! Están aquí, ¡corre! ¡Corre, corre! ¡Date la vuelta a fuego! ¡Eso! ¡Nos salvamos! ¡Yipi! ¡Mejor recargar, cargar, es que recargar. ¡Esto, vamos! ¡Really, niggas! ¡Really, niggas! ¡Vamos! ¡Pasó! ¡Se quedó atrapado! ¡Ah, Dios mío! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, recarga, recarga! ¡No sé por qué pasa eso! ¡Recarga, recarga! ¡Corre, corre hacia el otro lado! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Casadores de la selva! ¡Ves que violadores! ¡Suprame, motherfuckers! Estamos aquí en la selva. Aquí estamos con los violadores de la selva. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, está desde un tiro! ¡Yeah! ¡Soy Terminator! ¡Tar, tar! ¡Vamos! ¡Que no me cojan! ¡Que no me cojan! ¡Que no me cojan! ¡Me cogieron! ¡Me co... ¡Me cogieron! 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 ¡Tengo que ir por la bunny! ¡Muy amiga! ¡Ay! ¿Cuánto faltan dos con esto? ¡Uy no! ¡Tranquilos! ¡Y apenas me ha acercado! ¡Ojo! ¡Eso! ¡Me cogieron tres! ¡Me está yendo bien! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! experiencias. No en ese sentido, pero... ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Me hicieron daño! ¡Ahhh! ¡Bueno! ¡Ya entendimos! ¡No! ¡No! ¡Recarga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me salvé! ¡Faltan tres! ¡Uno! ¡Faltó uno! ¡No! ¡No entiendo! ¡Se aún tiene el pantalón! ¡No entiendo cómo es que podía hacerlo! ¡Es ilógico! ¡Es ilógico! ¡Ay no! ¡Me quedé sin munición! ¡No me toquen! ¡No me toquen! ¡Me tocaron! ¡Me tocaron! ¡Me tocaron! ¡Por atrás! ¡Me tocaron por atrás! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Osesino mortal! ¡Osesino mortalmente mortal! ¡Corre! ¡Corre! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Corre! ¿Qué alguna munición? ¡No! ¡Corre! ¡Ocho! ¡Tengo que matar a... Bueno, ya. Estoy desperdiciando balas. Horriblemente. ¡No! ¡Eso! ¡Profesor! Sabe mucho. ¡No me cojan! ¡No me co-! ¡Me cogieron! ¡No me toquen! ¡Eres homosexuales! ¡No! ¡Me tocaron! ¡Uy! ¡Me están atacando! ¡Están... ¡Ay no! ¡Lo que se murió! ¡Huye! ¡Venga! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡No! Espero que les haya gustado. ¡Jonathan! ¡Chao!